¡Suscríbete! En contra de su clásico universitario Señoras y señores ¡Se viene la victoria de los azules! Se viene la victoria de los azules No se quieren ir sin matar a este Irelia Y lograr el exterminio La Irelia que va a resultar ante cuatro Nos vemos Arfi, nos vemos Irelia ¡Victoria para los azules nomás! Así es señoras y señores ¡Opa! Quisió el dragón, se lo quedó Dark Horse Atención, cata clínica definitiva del hijo del rey De parte de la jungla de Dark House Pero así como entra se muere Atención con Rek'Sai que quiere un poco más de daño Pero no puede contra... ¡Ah! Si lo consigue, si es que baja Genen ¡Excelente! Están participando todos en los asesinatos Cuchilla boomerang, va al básico también Pero Rakil, quien con él... Con la habilidad le tiró, le tiró el castigo Atención porque viene aquí el cataclismo de parte de Harlan Lo vamos a ver, estandarte demasiado bien también el golpe del dragón Estaba aturdido rápidamente Vladimir, que lo cosechan ahí De parte de Rod, que pasa a la vanguardia Y lo de vanguardia de parte de Irelia Se mete directamente, es un suicidio lo que está haciendo Profire Está peleando ahí con una provocación triple Pero qué importa si el daño está Estaba también la pasiva de parte de Lissandra Y mi querido God, salrítalo conmigo Porque es un... ¡Exterminio! A favor de Rebirth Padrón, completa, mente libre Guarda capa de Kodi Bueno, por lo menos... Marca de la muerte, como ven Destello de parte de Kasper Reposiciona Kogi Que ahora está imparable Tiene que salir... ¡Ah no, Kogi! ¡Ah no, Kogi! ¡Ah no, Kogi! Atención con el destello ofensivo Pero no concreta Aturdido está el hijo del rey Pero qué importa si sigue corriendo Hoy Es un buen día para morir Y a través de su cataclímica definitiva Y el cronómetro que gana tiempo aquí Atención con el pasaje oscuro Lo que está jugando El caballo Negro oscuro indomable de Dark Horse Atención Porque se escapa no Kogi En el intercambio Sino también Sianqueos Con el destello Y atención con Mister ¿Qué hace ahora? Ah, fíjate Lo encontró mal parado Pero no tiene daño No tiene daño necesario Y mirá el daño que tiene Cruz Por favor Encuentra... Gran jugada de Cruz Sí, gran jugada Y mirá el daño que tiene Espectacular Jugada de Cruz realmente Para ponerlo en un cuadro Fíjate cómo Conoce perfectamente El límite de su... ¡Gracias! ¡Gracias!